Hoy vamos a ver las 10 personas más populares de Suecia. Nacido en el castillo de Knut Storp, Ticho Brahe fue un destacado astrónomo, el más importante antes de la invención del telescopio. Proveniente de Estocolmo, Carl Michael Bellman fue un poeta y trovador, considerado como el máximo exponente literario de su país. De Marvaca, Selma Lagerlof fue una destacada escritora y activista, la primera mujer en ganar el premio Nobel de Literatura. Nacido en Babersunda, John Jacob Berselius ideó el sistema de notación química y es reconocido como uno de los padres de la química moderna. De Estocolmo, el tenista Björn Borg es ampliamente considerado uno de los mejores jugadores de la historia de ese deporte. De Rasult, Carl Linneu fue un botánico y naturalista famoso por haber creado un sistema taxonómico para clasificar a los seres vivos. Oriundo de Uppsala, Ingmar Bergman fue un director de cine y teatro, considerado como uno de los más trascendentales del siglo XX. De Estocolmo, Gustavo II de Suecia, llamado Gustavo Adolfo y el León del Norte, es valorado como el rey que impulsó el surgimiento de la Suecia moderna. También de Estocolmo, Alfred Nobel fue un químico e ingeniero célebre por inventar la dinamita y por la creación de los famosos premios que llevan su nombre. De Estocolmo, Greta Lovisa Gustafsson, conocida como Greta Garbo, fue una de las actrices más populares del siglo XX y un ícono de la moda y de la belleza. ¡Gracias! 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 Gracias.